Hola que tal, muy buenas noches mis estimados amigos de tu espacio del sureste, bienvenidos a un programa más de tu espacio animal y bueno nuevamente nos acompañan los chicos de rescate Sarigüeyal, Celina preciosa como estas? Enrique Valdés como estas? Hola buenas noches Hola bueno pues fíjense que hoy tenemos un invitado especial como verán la tenemos aquí ella quiere ser la estrella de la noche, ha estado un poquito inquieta yo creo que porque bueno pues ve mucho movimiento, está un poquito inquieta, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta especie, es muy común que aquí en Yucatán a los niños sobre todo los de la primaria este, se les compren o se les obsequien tortuguitas, casi siempre como primera mascota, muchas veces pensamos que hay un perro, no siempre son los perritos la primera opción, muchas veces o un pez o una tortuga son los primeros candidatos para ser la primera mascota de nuestra vida nuestro primer compañero ¿no? este, Enrique háblanos un poquito acerca de esta especie bueno la especie tal es Trachemis elegans scripta que es conocida comúnmente como la tortuga japonesa aunque pues le llaman también la tortuga de orejas naranjas por la rayita naranja que se puede ver en su cabeza es un, bueno en los años 90, 80 más o menos se volvió una mascota muy popular, una mascota exótica porque se empezó a vender por todas partes y pues te las vendían como a 15 pesos de tamaño así de una tapita chiquititas y era muy común que las personas lo compraban y con el famoso tortuguero que vendían en las puertas de las iglesias con su palmerita, sus piedritas, en el tianguis tuve la mía sin embargo pues actualmente se considera una especie bastante peligrosa por así decirlo en el sentido que afecta a los ecosistemas porque como no es una especie que se distribuye en Yucatán sino que es del norte de México, actualmente pues ya está en los cenotes, en los manglares, en aguadas, petenes entonces se considera, bueno se caracteriza porque es una especie demasiado voraz entonces se ha vuelto una gran competencia para especies nativas haciendo que las lleve al porte de la desaparición y sus determinados lugares en donde se encuentren Selly, ¿qué tipo de alimentación tienen estos pequeños? yo recuerdo cuando era pequeño, me regalaron dos y pues sí llegaron a desarrollar bastantito y según yo, digo, la ignorancia, un día la metí en mi pecera junto con mis peces y al día siguiente yo no había peces pero ¿qué tipo de alimentación para los que están en casa y sobre todo para los que es su primer compañero? ¿qué consejos les das? pues inicialmente, bueno cuando son bebés normalmente les dan lo que son sus croquetas o las croquetas tortugueras especialmente para estas especies son alimentos balanceados que contienen vitaminas y minerales para su crecimiento posteriormente ya cuando van creciendo pues ya se le puede ir añadiendo lo que son pequeños peces, frutas, verduras y hojas verdes que igual es una fuente de proteínas y minerales para desarrollar lo que es sobre todo lo que es su caparazón que es el primer, como que el primer factor que necesitamos que esté sano ya que es su protección y es parte de su cuerpo porque pues si llega a contaminarse normalmente es muy vulnerable a lo que son hongos igual a lo que son los ojos y pues es como que lo primero que tenemos que ver en lo que es el alimento para que estos órganos puedan estar sanos ¿requieren algún tipo de vitamina, calcificación o algo? si es importante mantener su dieta balanceada y todos los cuidados que requiere la especie cada tortuga tiene cuidados especiales y específicos aquí podemos ver que esta tortuga se ve como que raro su caparazón incluso como que la forma es diferente precisamente la recibimos hace unos días bueno ya tiene unos días porque no la tenían en agua y esa especie todo el día se la pasa dentro del agua puede salir de tierra, sin embargo pues todo el tiempo se la pasa en su estanque o en la pecera y aparte no tenía una dieta balanceada sino que comía croquetas de perro o tal vez pan y las consecuencias de esto es que tuvo retención de placas lo que hace que se vea como que raro su caparazón como que tenga una distinta forma ¿no? y aquí vemos sus placas que les quitamos cuando la bañamos porque aparte tenía resequedad en que no había estado en agua entonces es importante que cuando vayas a adquirir una mascota pues que antes conozca todos los aspectos que rodea a la especie porque cada una es especial muchas veces recibimos reportes de tortugas y nos muestran sus terrarios que es lo que siempre pedimos para poder asesorarlos ver que especie tienes y en donde la tienes y vemos que tienen a esas tortugas que todavía están en el agua con especies que son de tierra que no les gustan tanto el agua e incluso se pueden ahogar o que le dan alimentación que no es la ideal entonces vemos que tiene una mala alimentación su hábitat no es adecuado entonces es importante controlar todo eso porque vemos que le pueden dar también peces le pueden dar frutos, le pueden dar hojas, croquetas sin embargo siempre lo limitan a solo croquetitas de tortugas que es muy importante que sí sea balanceada su dieta ¿en alguna ocasión entre sus rescates les ha tocado ver que pongan huevos? en esta especie yo no la verdad no me ha tocado y pues no hemos tenido como que tantas como para que se reproduzcan es que allá en Puerto Progreso bueno pues tengo una amiga por cierto le mandamos un saludito para ella a Betty que bueno ella ama esta especie sí, sí tiene como 50 50 tortuguitas y bueno a ella constantemente le están brote y brote y brote crías precisamente y bueno pues ya ha subido algunas fotos al Face y es muy padre, muy interesante ver como se van reproduciendo pero también es muy importante como dices tú saber, tener conocimiento al menos de lo básico de los cuidados que requieren como por ejemplo bueno pues esta especie todo el mundo sabemos que necesitan de agua ¿no? no todos los las tortugas son acuáticas al 100% pero sí son anfibios o sea pueden estar tanto en tierra como pueden estar en agua ¿cuánto tiempo es lo recomendable o es a gusto de ellos? solo como corrección son reptiles los anfibios son los que tienen perdón, perdón, sí, corregimos pues es que son semiacuáticas porque pueden salir en su tierra asorearse y de hecho se caracteriza porque se paga en los troncos o en las rocas y hacen sus patitas para que reciban más calor ¿no? pero yo he tenido esta especie y todo el tiempo las vi en su estanque entonces pasan horas, horas y horas ahí en su estanque algunas veces salen, se entierran precisamente que la tierra esté húmeda pero yo todo el tiempo la he visto en su estanque entre las frutas y la vegetación que se le pudiera dar ¿qué recomiendas? debido a las propiedades que necesitan pues lo que sería, pues mayormente sería en ricos en carotenos mayormente lo que son espinacas, brócolis, zanahorias y tomates sobre todo porque tienen muchas vitaminas y ácidos que son fáciles de absorción asimismo pues ellas mismas se asolean como para agilizar su metabolismo y puedan absorber estos minerales así que pues sería como que dejarlos aparte de la alimentación sería como que en su terrario tener un espacio en lo que es el agua y en lo que es parte de la tierra y asimismo puedan ellas mismas adaptarse a ese espacio ¿lo que es el caparazón requiere alguna especie de humectación? ¿algún aceite o algo en especial? mientras está en su estanque y este está limpio y en buenas condiciones no hay ningún problema en algunas ocasiones se recomienda pues que se limpia, se cepilla y incluso me parece que ven en un tipo de, no sabía que decía exactamente pero es para limpiar como si fuera un tipo de cabón pero para la especie en especial porque no es tóxico ni nada y ahí lo van cepillando para eliminar hongos y hay cualquier organismo que lo puedan enfermar o afectar en su caparazón y pues como están mayormente en el agua pues se proliferan sobre todo lo que son las algas y hongos y pues sí, en este caso pues le estamos dando baños antisépticos porque ha estado mucho tiempo en lo que es la tierra y en el lodo y se ha llegado a, bueno por lo que las características que presentan pues hemos tenido que darle tratamiento para si ya podemos liberarla en su hogar permanente ¿cuál es uno de los principales depredadores de esta especie? yo diría que los perros porque es como que si se alteran mucho al ver que no es una especie como que sea común para ellos y pues logran atacarla, sobre todo lo que es la parte de atrás, lo que es la parte más suavecita que son las patas o la cabeza y es cuando empiezan ahí a mascar y mascar y mascar hasta que ya empiezan a romper lo que es el caparazón cuando, cuando se topa, digo nos ha pasado, al menos a mí me pasó en alguna ocasión en una lluvia ya en progreso, ya ves que casi no se da este, me apareció una, de la nada apareció, no sé de dónde surgió, no sé de dónde escapó este, ¿qué es lo recomendable cuando se encuentra uno o esta especie o alguna otra como ellas? ¿qué es lo primero que debemos de hacer? cuando se trata de tortugas y sepas que es nativa, que es de Yucatán tan solo es dejarla en su lugar o en el caso que te encuentres en la carretera y esté en peligro de que sea atropellada, pues ayúdale a cruzar, la dejas al otro lado porque no la vayan a pasar nada en el caso de que sea esta especie no se debe dejar libre porque como se adapta muy fácil, se reproduce en todo Yucatán e incluso no solo aquí, sino que ya a nivel mundial se considera una especie riesgosa si se deja en libertad entonces se reproduce, se come el alimento de las especies nativas las especies nativas no tienen alimento y se mueren entonces es muy importante que si tienes esa especie no la liberes porque es algo que sucede con frecuencia si te la encuentras y sabes que es esa, pues la idea es llevártela nosotros tenemos el problema que bueno, no problema, estamos ayudando que a cada rato nos reportan esa especie e incluso como ahora, pues ya estamos empezando a trabajar con el zoológico normalmente llaman al centenario para ver si las pueden recibir pero pues tampoco tienen el espacio y el cupo para estas bueno, en general con los animales porque ya hay muchísimas ahí en el zoológico y llegan a nosotros y es bueno que llegan a nosotros porque si no ellos pueden liberarla por considerar que es bueno para la especie y si le va a gustar esta libertad, sin embargo, pues va a dañar la fauna nativa entonces lo que nosotros hacemos es que las tenemos en un lugar especial hay un jardín botánico donde está en libertad como un estanque grandísimo lleno de vegetación y peces de esa manera, pues disfruta su estadía y de todas maneras, pues no va a representar un peligro para el ambiente aproximadamente cuánto es su estatus de vida cuánto es el periodo que estos pequeños llegan a vivir pues en lo que tenemos estandarizada, pues no lo hemos medido exactamente sino que pues llegarían a vivir hasta como 10 o 15 años lo que sí es un tiempo muy largo y como que no es algo que te esperarías de alguna tortuga porque dices, normalmente viviría como 5 años más o menos pero es cuando ya las personas se llegan a deshacer de ellas porque dicen, no, es que yo viví demasiado y ya no lo puedo tener o el dueño las va regalando a otra persona y es cuando ahí ya se genera lo que es este problema de que las liberan o de que se las regalan a otras personas y luego ya no saben qué hacer con ellas o no tienen los cuidados exactos porque siguen a vivir un tiempo muy largo y sí, tienes la responsabilidad de tener animales y es bastante Entre las enfermedades que ellos padecen me comentaba Celia hace rato que es hongos les puede dar hongos ¿Qué tratamientos normalmente son los que sugieren ustedes para tratar este tipo de enfermedad? Hay antibióticos que los veterinarios recetan dependiendo de qué es lo que tengan para eso se tiene que llevar para examinar o también los gotos que se le ponen los ojos sin embargo mayormente eso sucede porque no están en buenas condiciones en el lugar donde viven en vida libre pues no sucede tanto porque ya hay como un equilibrio ambiental en la parte de los hongos hay animales que se alimentan de eso hay animales que ayudan a limpiar la parte del agua en el caso de cautiveries cuando se presentan porque muchas veces dejan su agua muy verde a tal punto que ya parece como que esté pastoso precisamente como es una especie que todo el día está en el agua pues fácilmente se ensucia entonces si tienes un estanque donde tienes esa especie pues te recomendaría que se asesoren con alguien que realicen los estanques para que puedan meter sus plantas y otros animales para que ayuden a tener un equilibrio y así se puede mantener en buenas condiciones su estanque y sus especies que estén ahí ¿Ellas pueden convivir con alguna otra de sus parientes? si es la misma especie sí pueden estar juntas en el caso de otras especies las más frecuentes son las rinoclemis las mojinas tenemos casos donde les muerden sus patitas por eso decimos que no metan tortugas así porque así pero no hay que ver que sean más hembras que machos y ver las especies si pueden estar juntas las condiciones del estanque sino pues porque ayudarlas o protegerlas puedes perjudicar a las especies que tengas bueno chicos pues ya saben lo primero que deben de hacer es protegerlas no meterlas con peces si no quieren quedarse sin peces sin peces y bueno pues yo creo que es una muy buena opción como mascota yo creo que es una de las especies más nobles que sí requieren cuidados no porque las vean así y digan ay solo con su agüita y sus croquetas no requieren también una alimentación balanceada sobre todo por sus plaquitas de aquí de su caparazón que es lo primero que hay que cuidar ya que es su mecanismo de defensa y prácticamente es como su casa entonces chicos muchísimas gracias de nueva cuenta de verdad es un placer siempre estar con ustedes algo más que quieras agregar Enrique que nos sigan en nuestra página de Facebook como rescate zarigoyal como se escribe zarigoyal con Z y que nos sigan para conocer más de esos animales sobre todo porque si quieren tener una de mascota pues podría ser que le demos uno siempre y cuando comprevemos que sean buenos dueños y que estén en buenas condiciones porque nos llegan muchísimas de esas tortugas y no podemos recibir todas porque son demasiadas o a veces las encontramos y recibimos un reporte en la carta clara que ahí estaban dando la pobre tortuga entonces pues nos pueden seguir para cualquier cosa pláticas educativas rescates información eventos etcétera de hecho y pues sería todo bueno chicos pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Tu Espacio Animal yo soy Dago Acosta Enrique Valdés Selina Rodríguez muchísimas gracias y esta belleza ya se va porque está un poquito inquieta ya quería descansar o tal vez comer sus croquetitas muchísimas gracias yo soy Dago Acosta esto fue Tu Espacio Animal recuerden dudas, comentarios a los correos tuespacioanimal arroba tuespacio el sureste.com y ya saben cualquier cosa cualquier comentario cualquier programa especie que quieran que hablemos de ellos en este programa este es el espacio para ustedes muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima chau